Ya está disponible en exclusiva para PlayStation 3 Beyond 2 Almas, el esperado nuevo juego de la desarrolladora Quantic Dream, los mismos responsables del aclamado Heavy Rain, y aquí os traemos nuestro análisis. Tu cuarto. Aquí vivirás los próximos tres años. Empezarás a entrenar a las 5 de la mañana, sé puntual. El título, como ya os habíamos adelantado en anteriores vídeos, es un thriller interactivo a medio camino entre un videojuego y una auténtica superproducción de cine, y tanto es así que su historia está protagonizada por dos famosos actores de Hollywood, Ellen Page y William Dafoe. Mi nombre es Nathan. Nathan Dawkins. He pensado que estaría bien que charlásemos un rato para conocernos mejor. Más concretamente, la trama del juego nos pone en el papel de Jodie Holmes, una joven con poderes sobrenaturales que está acompañada siempre por una entidad invisible llamada Aiden, lo que hará que Nathan Dawkins, un científico que trabaja para un departamento del gobierno encargado del estudio de actividades paranormales, se interese por ella, convirtiéndose casi en una figura paterna para Jodie. Mira, no estoy segura. Quizá no debería entrar. Jodie, llevas semanas suplicándome, ¿no te irás a echar atrás ahora? En este sentido, uno de los detalles más significativos del juego es que la historia abarca nada menos que 15 años de la vida de Jodie, la cual está rodeada de muchos momentos dramáticos. Iremos avanzando por varias épocas que marcarán tanto su niñez como su juventud, comenzando desde que es una pequeña niña de 8 años que será sometida a pruebas científicas, continuando por la rebeldía de su adolescencia y hasta los primeros años de su mayoría de edad, en donde incluso trabajará como agente infiltrada para la CIA. Ryan, encantado de que hayas venido. Siempre es un placer, Hecamet. Quisiera presentarle a mi ayudante, Elisol. Ignoraba que la diplomacia estadounidense contara con armas tan arrebatadoras. Todo ello estará dividido en una serie de capítulos que tendremos que ir superando, si bien estos no siguen un orden cronológico, puesto que el hilo argumental alterna pasado y futuro en continuos saltos temporales, siendo todo ello como un puzzle de pequeñas historias que hay que ir uniendo para que todas las piezas encajen y poder dar forma a una trama aún mayor. Entrando en la jugabilidad, su mecánica recuerda mucho en un principio a la vista en el ya mencionado Heavy Rain, por lo que el juego se podría definir como una evolución del género de las aventuras gráficas. Cada capítulo nos situará en un escenario concreto que nos trasladará a algún momento de la vida de Jodie, los cuales, eso sí, no son de un tamaño demasiado grande. Nos podremos mover por ellos desde una vista en tercera persona interactuando con diferentes objetos o comunicándonos con otros personajes, siendo el objetivo a grandes rasgos la hacer que la historia avance para poder pasar así al siguiente capítulo mientras seguimos desblando más detalles de la trama. Además, durante la aventura no solo controlaremos a Jodie, sino también al propio Aiden, quien es una especie de fantasma invisible. que puede volar, atravesar paredes y usar su energía para romper objetos o lanzarlos por los aires, siendo también posible poseer los cuerpos de determinados personajes y tomar así su control. Hemos de destacar que esta entidad espiritual tiene personalidad propia, por lo que no siempre estará de acuerdo con la voluntad de Jodie, manteniendo un exceso de sobreproducción hacia ella e interfiriendo incluso en sus relaciones personales y sentimentales con otros personajes si este no las aprueba. Igualmente, en el transcurso del juego hay muchos elementos de acción en los que Jodie tendrá que superar todo tipo de situaciones peligrosas, desde oír conduciendo una moto a tener que escalar, bucear, montar a caballo, disparar a pasar inadvertida e incluso pelear cuerpo a cuerpo. Vamos a demostrar cómo tratamos aquí a las putas callejeras. Durante los combates hará uso de los clásicos Quick Time Events, siendo el planteamiento de estas escenas bastante novedoso, ya que no se nos mostrará ningún botón en pantalla como suele ser lo habitual, sino que es el propio jugador quien debe resolver la situación moviendo el stick derecho del mando en la dirección adecuada para atacar o esquivar un golpe, ralentizándose la acción en esos instantes para que podamos reaccionar a tiempo. Y precisamente llegados a este punto, un detalle que hay que tener muy presente es que estamos ante un juego en el que no podremos morir o perder la partida, pase lo que pase, y de hecho ni siquiera habrá forma de que algo nos obligue a repetir una escena o a tener que volver atrás, ya que hagamos lo que hagamos e incluso si fallamos en los Quick Time Events, la trama se adaptará a ello, mostrándonos unas secuencias u otras. Esto hace que cada capítulo pueda desarrollarse de muchas formas diferentes sin que nada evite nunca que la historia pueda seguir avanzando. Así mismo en la partida también nos encontraremos con momentos en los que deberemos tomar decisiones relacionadas con la vida de Jodie, que en muchas ocasiones supondrán todo un dilema moral para el jugador. Aunque sin embargo esto pierde algo de fuerza cuando nos damos cuenta de que el camino que tomemos solo influirá dentro del propio capítulo que estemos jugando, pero no producirá ningún cambio que afecte a otros capítulos posteriores. Se podría decir que cada episodio del juego es independiente del resto, y las decisiones que a priori podrían parecernos muy trascendentales para el futuro de Jodie no son en realidad tan importantes en lo que la trama global se refiere, siendo solo hacia el final de la aventura cuando nuestros actos sí empezarán a cobrar un peso mayor, e incluso darán lugar a poder ver hasta 23 finales alternativos posibles. Además, como dato curioso os contamos que la aventura también puede ser jugada de forma cooperativa por dos amigos desde una misma consola, aunque la fórmula elegida no nos haya parecido muy acertada, pudiéndose considerar esta opción completamente anecdótica, ya que todo consiste en que un jugador tome el control de Jodie y otro de Aiden, pero sin que ello implique en ningún caso que se pueda jugar con ambos al mismo tiempo, por lo que a efectos reales será como si jugáramos en solitario y le diéramos nuestro mando a un segundo jugador cada vez que alternamos entre los dos personajes. Acaba con ellos Aiden. Pasando ahora al apartado técnico, es junto a la trama el principal punto fuerte del juego, tratándose de uno de los títulos con mejor calidad visual que hemos visto hasta ahora en PlayStation 3. Nos encontraremos con unos escenarios bastante detallados, unos fantásticos efectos de iluminación, y sobre todo con unos personajes que parecen casi reales, llevándose sin duda a la mejor parte la sensacional recreación de los rostros y las expresiones faciales. No está mal, Jodie, pero si no fuera un ejercicio ahora estarías muerta. Si esto no fuera un ejercicio, no tendrías tiempo de abrir esa bocaza tuya, Ryan. Además, como ya ocurría en Heavy Rain, la interfaz del juego durante la aventura es casi inexistente, mostrándose solo pequeñas indicaciones en pantalla que nos darán alguna pista sobre lo que hacer o nos dicen con qué objetos podemos interactuar. De hecho, el objetivo de Quantic Dream en este aspecto es lograr que el jugador se olvide de que tiene un mando entre las manos y todas nuestras acciones se vayan sucediendo de forma muy natural y fluida. Ya por último, también hemos de hacer mención al apartado sonoro, tanto por la estupenda banda sonora muy en la línea de lo que cabría esperar de una gran producción cinematográfica, como por el estupendo doblaje al español de todas las voces, algo que ayuda a transmitirnos aún con más énfasis el estar ante una auténtica película convertida en videojuego. Somos de la CIA. Se busca a esta chica por traición, así que traemos una orden de arresto, si es lo que quiere ver. En conclusión, Beyond Dos Almas es un título que nos ofrece una experiencia única en su género que tenéis que sentir por vosotros mismos, con una apasionante historia que engancha rápidamente al jugador. Es también muy de agradecer que se haya dado mucha más importancia a la acción en comparación a lo que vimos en su día en Heavy Rain, estando todo ello acompañado además por un apartado visual y sonoro de auténtico lujo, habiéndose logrado unir el mundo del cine y el de los videojuegos como nunca antes. Si bien hay que tener en cuenta que no es un título que esté destinado a gustar a todo tipo de público, ya que su atractivo recae ante todo en la trama, siendo la mecánica del juego bastante simple y sin apenas ninguna dificultad, la que hace que en muchas ocasiones nos sintamos un mero espectador de una película y no un jugador. Además, otro punto en contra es su rejugabilidad, ya que aunque una vez terminada la aventura, la cual dura unas 10 horas, podremos volver a repetirla para así tomar decisiones diferentes o ver algún otro final alternativo, el interés te cae bastante, ya que la estructura de la historia principal seguirá siendo siempre la misma, al igual que una buena parte de las cinemáticas y diálogos, lo que puede hacer que el juego acabe demasiado pronto olvidado en nuestra estantería. Todo ha sido por mi culpa. Dios, tenía tanto miedo de perderte. No dejes que lo vuelvan a hacer. Si consiguen abrir un portal, no quedará nada. Bien, antes de que os vayáis, ¿Alguno no le va a dar a like? ¿Alguien más? Y que no se vaya a suscribir.